Buen día. Es para mí una distinción y un orgullo el poder dirigir a ustedes unas palabras en nombre de mis compañeros médicos y trabajadores de nuestra casa, del Hospital 5 de Diciembre, en este día tan significativo. Hoy, 30 de septiembre del año 2021, nos reunimos a celebrar y a elogiar la conclusión de un extraordinario ciclo de servicio de una persona, un profesional, maestro, jefe de servicio, subdirector y director de este hospital, que entregó 50 años de su vida en la atención y curación de decenas de miles de pacientes y enseñó el arte y la ciencia de la cirugía a cientos de médicos, muchos de los que están aquí presentes. Un cirujano que no tuvo recato en compartir su sabiduría y enseñarnos el significado del trabajo en esta nueva etapa y que el Señor los siga bendiciendo cada día. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias. La verdad, les voy a tener siempre en mi corazón. En toda la vida, analicé mucho esto, puedo seguir, me siento bien, siento que cuando menos salud, ya desde luego las capacidades psicomotoras no son iguales que hace 15 o 20 años, pero creo que el consejo sí se les puede dar a los jóvenes y la armonía, etcétera, etcétera. Yo platicaba yo el otro día por ahí con algunos de ustedes, que si vemos el Karate Kid, verán que el profesor Miyagi se guía. Y si vemos la guerra de las galaxias, verán que ahí está el Yoda y todo. Los viejitos son los que siempre se deben de conservar, pensé esto, pensé pedir permiso para seguir, pero no, ya tengo cuestiones personales importantes. Mi esposa está muy malita y tengo ya cuatro nietos y tengo que ver por ellos también. A esto le dediqué muchísimos años, de estar como ustedes, están ahorita con dos y tres trabajos y tener día y noche trabajando, pero no es así, celebro mucho que el doctor Gerardo López esté administrando eso, porque él también, llegué a verlo ahí, el Charlie hace unos días ahí se quedó dormido por nosotros, porque los veo en todos ustedes, porque es de noche y de día, y de noche y de día y más para el cirugano que para cualquier otra persona. Sé todo esto, y alguien nos lo tiene que enseñar, porque esto no está en los libros, esto se aprende de persona a persona, y entre más años tengan, más acumula uno sabiduría. Pero bueno, eso es otro rollo. Les agradezco mucho, yo creo que ya llegamos aquí al final. Muchas gracias a todos ustedes, los llevo el corazón para su. Quiero que se atienda en el almáter o en el hispagro. Pues llévela para allá. Le volví a dar, no doctor, entiéndame. Porque no vamos a decir, si me pongo a discutir con este vato, pues no vamos a llegar a ningún lado. ¡Gracias!